Somos la crema que sale desde abajo Sin un duro ni trabajo Las ideas se me escapan de las manos como los bajos Eso no me encaja y yo tampoco encajo En esta sociedad te atajo Aprendí a coger el camino largo Buscando mi lugar con mil altos y bajos Muchos puñetazos, muy pocos abrazos Pocos hermanos, muchos conocidos Pocas familias, me sobran amigos No necesito tanta gente que prometa estar siempre conmigo Yo sin ti igual sigo y igual la consigo Pide a brote en ellos como el trigo Triste la enfermedad del enemigo Pase lo que pase, aquí no hay testigos Así que nadie fue presente de tu castigo Solo quiero pasta, con poca no me basta Mirad todo el mal que llevas, loco mira lo que arrastra Tú buscas roca, dura, bro y te están vendiendo gafas Tú buscas coca pura y pura mierda es lo que majas No lo entiendes chicos, el number one es la partida Tu tema da mal gusto como contagiarse un sida Te llevarás un suto como sigas a escondida La plata pa' nosotros y este pibe con su piba Checa Chau 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 ch